Voy a aprovechar que hoy salgo en corto, voy a hacer solo un roldán derecha, voy a aprovechar pues para ir suavecito y hablar, ¿no? Pues, mirad, me encuentro muy bien físicamente, muy, muy, muy bien, la verdad, estoy, vamos, pletórica por, yo qué sé, por, no sé si por haber conocido a muchachos que me gusta, independientemente de si sale bien o sale mal, o si dura más o dura menos, que eso me da igual, yo me conformo con sentir, a mí la vida me gusta vivirla intensamente, disfrutarla conscientemente, es decir, yo sé ahora mismo que tengo la mejor bici del mundo, y sé ahora mismo que me encuentro en plena salud, me encuentro genial, ¿no? Y fuerza, y guau, bueno, yo me lo curro, ¿no? Yo me lo trabajo. Lo encuentro muy bien. Y claro, estoy viviendo un sueño, estoy, no por conocer, no solo por conocer a muchachos, sino porque, eh, porque, pues eso, por todas las cosas por las que he luchado, por lo que he trabajado, por todo lo que me he esforzado en mi vida, pues, no sé, veo ahora un poco, pues como el fruto a todo mi esfuerzo, de mi trabajo, ¿no? Y ayer hice un vídeo con mis arquitectos del proyecto que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo juntos un proyecto de arquitectura para la casita de mis sueños, ¿no? Y esta mañana, pues, me he liado a leer comentarios de, fijaos, lo peligroso y malo y perjudicial, horriblemente asqueroso que es leer comentarios, tanto buenos como malos, porque, ¿para qué quieres leer comentarios buenos? Para que te suban el ego, no, hay que trabajarse el desego, es decir, no, hay que, ni me creo más, ni menos, ni tengo ego, no. Yo quiero ser una buena perra, una perra sencilla, simple, vida tranquila, simplificarlo todo, eso es lo que quiero, quiero vivir tranquila y simple, ¿no? Entonces, no leo comentarios porque son negativos muchos, otros son positivos, pero el caso es que me dice un comentario, o sea, mírate el vídeo de la Ramsey y Ferrero, a ver si sacas algo en positivo, y yo, pues, lo que he sacado en positivo es que, o sea, lo que he sacado en constructivo, no positivo, porque positivo no es, o sea, lo que me queda claro es que la gente busca reacción, busca que reaccione o, porque Cecilia, es si estás viendo esto, te digo, que tal, busca reacción, ¿no? Entonces, yo ya he aprendido, pues, eso, que por poco que digas la gente reacciona, ¿no? Porque pocos se atreven a exponerse, pocos se atreven a opinar, lo que pasa es que su opinión es tan, tan, tan cerrada, o sea, si no eres tolerante, si no eres abierto, joder, qué desastre, porque esos pensamientos limitantes son los que luego causan guerras, o sea, no hay que ser tan radical, hay que ser abierto, hay que ser, no sé, yo me considero, pues, esto, no cerrada, pero sí cabezota, ¿no? Que me cuesta mucho cambiar de opinión, así que es verdad que cuando me equivoco, lo reconozco, pero yo también estoy muy trabajada, y dice, pues, ¿qué tal? Eso es en respuesta, ¿no? O sea, sería reacción y, bueno, pues lo he visto para ver si se acaba algo, ¿no? Porque esa chica con ese pelo rubio y esa forma de hablar, ¿no? Parece, parece creíble, ¿no? Parece que sus opiniones van a ser verdaderamente válidas, ¿no? Pues no, no me ha gustado, no, no, o sea, no es que no me haya gustado, es que no me parecen de valor, o sea, está hablando de que hipersexualizarse está mal, ¿no? Vamos a ver, lo que está mal es que te sexualicen los demás, eso es lo que está mal, ¿no? Habla de que los hombres tienen una pulsión, un desenfreno natural, ¿no? De desear a las mujeres por su no sé qué, ¿no? O sea, todos son violadores en potencia, según ella, ¿no? Entonces, claro, nosotras no podemos ser como nosotras somos por si acaso nos violan, ¿no? O por la reacción, o por el escándalo, o el ejemplo que hay que dar y todo eso, vamos a ver. Si no me conoces, no puedes saber qué ejemplo estoy dando. Por un simple vídeo tú sacas, porque está claro que no me has visto ningún vídeo de mi canal entero, o algunos sí, pero algunos, entonces, que también es que depende del momento de mi vida en el que me encuentro, yo grabo una cosa, grabo otra. Lo que sí que sé es que todo lo grabo en ese momento, desde el corazón, sincero. A veces estoy retorcidamente triste, a veces estoy chunga chunga, y otras veces estoy demasiado pletórica, ¿no? O con las hormonas, ahora mismo estoy totalmente dopada, ¿no? De dopamina. En el cuerpo se me está notando, estoy subiendo el rendimiento, me estoy llevando récords en la bici, brutales, ¿no? Entonces, pues según, es que no tengo por qué ser ni coherente, ni ser ejemplo, ni nada. Bueno, el caso es que se queja de que yo sexualizo a mi hija, ¿no? Y yo, baby, no la estoy sexualizando. Estos son tus ojos. Tus ojos sucios. no podemos hablar de que yo estoy sexualizando a mi hija. No, yo no lo estoy haciendo que sea sensual. Aparte, yo estoy en tratamiento, no. Estoy yendo a una psicóloga. Estoy yendo a terapia. Desde noviembre del 21. Fue una colaboración de Pop and Power. Y gracias a eso, pues me ha dado cuenta de toda la carga que llevo encima, ¿no? De la intensidad, de las redes sociales, de todo eso. Pero vamos, si no se hubiera gestionar, eso no estaría aquí. Grabando y disfrutando y viviendo la vida y gozándola. Ahora, a ver si crees que aquí esto de montar en bici enseñando tetas, esto es tan fácil. Aunque fuera sin enseñar las tetas, esto igualmente, lo que yo estoy haciendo, ¿cuánta gente es capaz de hacer esto que estoy haciendo yo? Hablando y disfrutando y gozándola. Y encima ahora, con esta pedazo de bici maravillosa, de mundo bici, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy flipando. Estoy gozando la vida. O sea, estoy pletórica ahora mismo, empoderada, como tú me quieres llamar, ¿no? Cierto es que la plataforma con la que colabore de psicología se llama Pop Empower. ¿No? Pop Empower. Pero voy a poner música. Pop Empower. Entonces, claro, con ese nombre, pues claro que te empoderas. Y más si llevas tanto tiempo con mi psicóloga Laura. Y ahora, precisamente, lo único que me importa es que si este chico... O sea, lo que estoy trabajando con mi psicóloga Laura es que si este chico me gusta cómo trabajar en una relación sana y ser consciente de mis inseguridades y de mi toxicidad, ¿no? Como novia, ¿no? O si fuera novia, ¿no? Que no creo, pero... O sea, yo no busco novio. O sea, sí busco novio. Pero... ¿Veis? Es que yo no tengo por qué ser coherente. Es que es muy difícil poner palabras a lo que realmente uno siente, ¿no? Y yo muchas veces con los vídeos pongo palabras a sus sentimientos y solo por hablar de ellos, por poner palabras a lo que uno siente, ya te estás reafirmando, te estás encontrando bien con lo que estás sintiendo, hablando, ¿no? Te desahogas, te liberas y creo que es bueno. Creo que es bueno porque a mí me relaja en profundidad, me libera, me... me desestresa, me... me encanta. Incluso muchísimo más si encima estoy haciendo deporte. Yo claro que me pregunto todo lo que hago antes de hacerlo, ¿no? Soy consciente, soy... Todas mis decisiones son... son esto... consensuadas con... con mi... moral. Es que nadie me conoce. Nadie realmente sabe... eso. Cuáles son mis intenciones o mis sentimientos más profundos. Pero, ¿por qué puedo grabar tanto? ¿Por qué puedo hablar tanto? ¿Por qué puedo... así, sin guión, ni nada, sin ideas, ni nada? Hablar porque siempre hablo desde el corazón. Entonces, como me sale desde dentro, ¿sabes? Todo esto me sale desde dentro y sé que mis intenciones son buenas. Por eso no me preocupa estar hablando cosas. Porque, por ejemplo, ella, ¿no? Ella me está juzgando gratis. Me está... me está diciendo cosas, pues eso, juzgando y... recriminando y... y poniéndome de mala, ¿no? Poniéndome para que luego todo el mundo me linche en comentarios, ¿no? A ver si es capaz de moderar todos esos comentarios que hay ahí. Porque yo, si tengo que trabajar, de verdad, en leer en un vídeo que tiene 30.000 visitas, 600 comentarios y gastar un minuto de mi vida en leer esos comentarios, o sea, ¿de verdad? No. Mi vida es mucho más que leer comentarios de YouTube de gente, de opiniones de gente que no me conoce y que tampoco la conoce a ella y que tampoco que endiosan una opinión de una tía que opina y yo, para mí, en el momento en el que haces afirmaciones dogmáticas que tus opiniones son como la verdad absoluta, ya dejas de tener razón. Porque no, no es la verdad sobre Cecilia. No, no es la verdad sobre Cecilia. Es solo tu opinión y no es respetable porque tratas de hacer daño, tratas de remover mi conciencia y que yo me pregunte, en el fondo, si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. No, no, no. tranquila, tú tranquila por mí, que yo ya estoy servida. Estoy psicológicamente trabajada, tranquila. No te preocupes ni por mi hija ni por mi familia que dirán esos niños del instituto desatendidos y ese escándalo. Pues en el instituto me conocen, en el instituto me quieren, se comunican conmigo, los niños me respetan, me quieren, lo pasamos bien, luchamos por aprender y trabajar. Ah, pero infórmate mejor porque ya no estoy trabajando en el instituto. Que si estuviera ganando la cantidad de dinero que está ganando no trabajaría en un instituto. Vamos a ver. Es que tú no, es que no te has informado bien. Yo, es que me metí al instituto porque mi hijita estaba en ese instituto. Entonces estaba a su lado. Tú sabes el busudazo. O sea, mi sueño desde que empecé a ser profesora porque yo decidí ser profesora del instituto por tener tiempo para mi hijita, ¿no? Desde que fui madre, ¿no? O sea, yo era ingeniera y quería ser ingeniera, ¿no? Pero me quedé embarazada porque me enamoré locamente. Entonces, me quedé embarazada a los 21, profundamente enamorada del padre de mi hija. Bueno, pues esto, decidí ser profesora para tener tiempo para mi hija y mi sueño siempre fue ser su profe. Imagínate, profesora de mi hija en el instituto, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pues no lo he llegado a hacer ni tampoco creo que ella tenga la suerte de hacerlo a no ser que haga bachillerato que ya me ha dicho ella que no quiere estudiar bachillerato. Bueno, el caso es que yo fui al instituto porque ella estaba ahí. Entonces, tú sabes el gustazo lo que te iba a decir. El gustazo que es es llevarle el almuerzo a tu hijita y que tu hijita te llame mami, mami, que se me ha olvidado la calculadora, ¿puedes traérmela? Y yo sí, toma. Entonces me acerco a su clase y se la llevo. O sea, esa suerte de estar totalmente esto, enchufada, enchufada de la suerte de oye mami, ¿me puedes comprar el almuerzo? Oye mami, ¿puedes? Oye mami, o sea, yo estoy ahí para disfrutar a mi hija. O sea, sí que es verdad que ha sido una época difícil como cualquier adolescente y me ha encantado estar cerca suyo y tener el apoyo incondicional de profesores de... O sea, ha sido... Mira, los profesores del instituto en el que he estado trabajando y en el que está mi hija, o sea, ha sido un apoyo, ha sido una ayuda, ha sido un cariño, ha sido una... O sea, no sé si el pobre director habrá tenido que luchar mucho contra las tejas, pero a mí me ha respetado, me ha respetado, o sea, tanto, o sea, me ha respetado tantísimo, o sea, son tan, 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 tan respetuosos, o sea, solo una persona que esté tan, 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 tan formado, tan culto, tan abierto, tan educado como ellos, como los jefes de estudios, podrían tratarme así, o sea, y lo valoro muchísimo, o sea, solo puedo estar agradecida, maravillada, maravillada de que haya gente tan culta, formada, libre de pensamiento y que no juzgan, bueno, de hecho, es que no juzgan porque me conocen, entonces, si me conocen, no tienen nada que juzgar, cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera, las filtraciones, o sea, yo no es lo que, yo no he sido la que ha hecho nada malo, los que lo han hecho malo han sido los que han filtrado el contenido, que por qué no me tomo disgusto por las filtraciones, pues porque soy consecuente, yo sé, en eso sí soy consecuente, vamos a ver, si yo lo he grabado y yo lo he subido a una plataforma privada, pues bueno, no voy a tomar disgusto porque he sido yo la que lo ha hecho, ¿no? Hombre, habría preferido mil quinientas veces que no se filtrara absolutamente nada, pero bueno, ya he contratado a una persona que me pone protección en los vídeos y ya no se puede filtrar, y si se filtran ya se puede hacer seguimiento de quien lo ha hecho, ya está todo bien hecho, ya está todo me ha costado dinero, me ha costado muchísimo dinero, pero como es algo que quiero hacer, que es mi decisión y voy a ser firme, no voy a agachar la cabeza ni me voy a callar ni nada de eso, es algo que me gusta, que es mi forma de expresarme, mirad, siempre me he sentido mal siempre me he sentido una guarra, siempre me he sentido fatal por ser tan sensual, es decir, me decían, ni se te ocurra hacer sexting, no envíes fotos sensuales ni nada de eso, porque luego, ya sabes, en las redes luego el chico ahora es tu amigo, pero luego puede, luego puede esas fotos a saber dónde acaban, esos vídeos a saber dónde acaban, pues afortunadamente ahora recompartir contenido que tú has compartido a tu novio de la época, de forma privada es delito compartirlo, ahora es delito, porque debíamos estar protegidas desde un principio y protegidos, porque también joden a los tíos, ¿no? O sea, eso de difundir imágenes sin consentimiento es delito, y yo, no es que me haga la digna o tal, pero, ¿qué va? si a mí lo único que me importa montar en bici y que mi hija y mi familia sea feliz y que estén saludables, es lo único que me importa, estar bien, las ganas de estar bien es lo que me mueve, hombre, digo lo de montar en bici porque yo he descubierto que montar en bici me hace muy, 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 muy feliz y me gusta mucho, entonces, que la Ramsey y esta buscaba mi reacción, pues sí, que me parece una opinión tal, pues no, me parece que quiere, eso, busca el, busca las visitas, busca la validación, busca, o sea, yo hago mis cosas porque me da la gana, no porque busque nada de nadie, sino, tendría un poquito más de cuidado a la hora de subir mis vídeos a YouTube y no subir 100 vídeos al día, porque luego esta me critica de que tengo pocos, pocas visitas y muchacha, ¿te has visto cuántos vídeos he subido? no sé si es que he subido ya 9200 vídeos, ¿por qué? porque yo los vídeos los grabo con el móvil y tengo cada, o sea, no tengo un disco duro ni me apetece porque las cosas que yo encierro en un disco duro ahí se quedan para siempre, no las reutilizo, yo subo los vídeos del día, es decir, yo cada día genero casi dos teras de contenido, contando con la 360, cada día genero tres teras de contenido, o sea, dos teras, tres teras, o sea, vamos a ver, ¿quién gestiona todo eso? yo, ¿qué voy a andar guardando? ¿guardando tres teras o dos teras al día? ¿un ter al día? ¿voy a guardar eso? no, entonces lo que hago es que lo subo a la red, que YouTube es gratis, subir los vídeos, subo ahí mis cosiques, porque yo lo hago para mí, por mí, para mí, porque me gusta, como quiero, con quien quiero, cuando quiero, como quiero, o sea, me considero libre en ese sentido, que no estoy atada a, ni a los comentarios, ni a las repercusiones, ni a las, ni busco reacción, ni nada, ya sabéis que esto lo hago por y para mí, entonces, claro que mi ejemplo le sirve a mucha gente, yo no busco ser ejemplo de nada, y tampoco es que llegue un orden en mis vídeos mental, así que es verdad que gracias a lo del OnlyFans, pues ahora puedo, puedo separar bastante mi hipersexualización, que me sale natural, me sale del alma, soy hipersensual, me considero hipersensual, no siempre, a veces me apetece más, a veces me apetece menos, eso, nunca esfuerzo, y gracias a OnlyFans, pues puedo separar esa parte un poquito más de, de los demás canales, pero, a ver, mi forma de expresarme, mi forma de moverme, mi forma de hablar, de ver, pues con tú, ¿por qué hablas así? ¿por qué hablas así? me parece que estás contando un cuento para niños, entonces, la perucita roja, le dijo al lobo, ven aquí, que te la chupe, o sea, es que con esa voz, es que, oh, que bien trabajada te la tienes, ¿verdad? pues mira, a mí me gustan más, los vídeos naturales, los vídeos de verdad, que vamos, todo lo que quieras, ¿no? pero, no te metas con nadie, ni conmigo, que no me conoces, que no sabes cómo soy, ni cómo es mi vida, no tienes ni idea, de mi madre, a mí solo me importan las piedras, ¿y qué? no tienes ni idea de nada, es que ni siquiera te has informado, es que por comentarios, ¿de verdad estás leyendo comentarios? ¿de verdad estás pasando tu tiempo en informarte sobre mí, y tener ese juicio, tan negativo? yo te invito, a que hagas un vídeo, hablando solo de mis cosas buenas, ¿de acuerdo? ¿a cómo me mantengo firme? no, no, no me mantengo firme, yo no soy coherente, no, yo, mira, soy coherente, en mi incoherencia, me mantengo coherentemente incoherente, y no tengo, ¿por qué? ¿por qué? porque soy muy de hormonas, a mí las hormonas me afectan mucho, uno día estoy feliz, otro día estoy triste, otro día sabroso, pero ¿sabéis qué? mira, mira todos mis vídeos, míralos, mira mis 9000 vídeos, ¿cuándo me he metido yo con alguien? ¿cuándo he buscado yo la reacción fácil de algún youtuber? ¿me puedo poner yo a criticar? nunca me vas a escuchar hablando mal de nadie, ¿por qué? porque amo a todos los animales, incluso a los seres humanos los amo, porque son animales, entonces, yo quiero que todo el mundo sea feliz, y si tú eres feliz insultándome, o, o, o criticándome así de esa manera, con, con juicios, que no son de valor, no sé, pues, juzgándose y venga, pues si eres feliz, pues adelante muchacha, que, que ya te seguirán, bueno, lo que sí que es de agradecer, es que, colaboras, a que se me conozca, y todo eso, entonces, ¿qué pasa? que mucha gente, entrará en tu vídeo, diciendo, joder, la tipa esta asquerosa, la tipa esta, la petarda, la pedorra, la patética, ridícula, gorda, celulítica, vieja, lo que me suelen llamar, ¿no? el insulto fácil, ¿no? Pues, esto, ¿qué pasa? que algunos, entrarán a mis vídeos, y tendrán, otra impresión, lo siento, pero, gracias a ti, pues mucha gente buena, le gustarán las cosas que digo, o simplemente les entretiene, todo el lío este, pues eso lo que quería, es entretener a la gente, pues bueno, eso sí, la gente debería darme, las gracias, por entretener tanto, ¿no? por generar tanto contenido, y tanta, tanto de qué hablar, hola, no sé quién era, no sé quién era, no sé quién era, tanto tiempo, yo subo mis cosas, y luego, de verdad, dejo el ordenador subiendo las cosas, y yo me voy por ahí, me voy a, a, a jugar con mi gato, y mi perry, y a pasear, y a grabar más vídeos, es el problema, es que como, como soy tan productiva, que mientras hago una cosa, estoy haciendo otra, y otra, y otra, y otra, guau, hoy, hoy no os imagináis, porque he puesto, todo mi, mi esto, mi, mi intelecto, no sé, tenía como, cuatro o cinco tarjetas SD, de diferentes cámaras, de diferentes vídeos, que quería recuperar, que se me iban a borrar, porque, tengo ya las tarjetas de memoria, petadas, y todo eso, entonces, guau, me he puesto con, con dos móviles, la tablet, el ordenador, bueno, 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 ha sido, guau, nunca, nunca había hecho, esta multitarea, hoy ha sido ya, el culmen de la multitarea, vamos a ver, soy ingeniera, yo lo he estudiado en matemáticas, soy ingeniera, y a los 19 años, estaba dando clases de matemáticas, a grupos de ingenieros, con 21 años, me compré la primera casa, soy la mujer, inteligente, se me va la olla, pero lo reconozco, al menos, soy intensa, soy, a ver, quien me conozca de verdad, pues lo sabrá, quien no me conozca, pues se quedará con las ganas de conocerme, porque no le voy a dejar que me conozca, yo me dedico, el tiempo a, aquellas personas, que yo elijo, darles mi tiempo, a las que me gustan, al chico que estoy conociendo ahora, pues me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, me hace mucha gracia, me parece inteligente también, me parece, que no tendrá sus cosas, no le voy a idealizar, y nada de eso, pero ya solo, solo y exclusivamente, con lo bien que monta en bici, yo ya soy feliz, que quiero montar en bici conmigo, el tener un compañero de enduro, al que yo le importe, y me escuche, y también, y compartamos, bueno, pues ya está, lo mejor del mundo, no necesito nada más, bueno, también me voy a entrenar a mi hija, para que me acompañe, y todo eso, a ver, es que ahora mismo, no puedo estar más feliz, agradezco la, el que me des a conocer a más gente, gracias, besicos, es que, con un solo vídeo, con tal, no sé, puede conocer a una persona, es que, la imagen que tú te, que de primeras veas, esta va enseñando cacho, va sin bragas, va no sé qué, si te quieres quedar sola en eso, allá tú, y tu mente corta, es que, hay que ver más allá, y no hay que juzgar, hay que aprender a no juzgar, si yo hubiera juzgado a un muchacho, este por sus tatuajes, lo que me habría perdido, vamos, como me alegro de, de que, dedicarle a tiempo a una persona, me apetece, o sea, lo que me encanta, es que me apetezca, dedicarle tiempo a una persona, porque, claro, cuando estás en este medio, tan hostil, de YouTube, y de las redes sociales, y las mierdas estas, te pones a la defensiva, y no mola nada, no mola, no mola, ay, pero, pero, pues eso, que no hay que estar siempre a la defensiva, hay que abrirse un poco, pero sin juzgar, bueno, que besicos a, a todo Dios, y no juzguéis, y, y no está mal sexualizarse, si es que tú quieres, cada uno es como, hola, qué bonito el pajarito, cada uno es como es, eso nunca había visto ese pájaro, eh, que cada uno es como es, hay que querernos, aceptarnos, vivamos en paz y armonía, cada uno es como es, que soy ingeniera, madre, profesora de matemáticas, y solo quiero gamberrear, si, me apetece jugar, me apetece reírme, me apetece hacerlo gamberro, me apetece, me quiero jugar, quiero, quiero, quiero viajar, quiero reírme, quiero, quiero vivir, ¿soy gamberra? sí, ¿por qué? porque me da igual, lo que piensen los demás, y ahora sí, es hora que me digo, es hora que me digo, es hora que me digo el robo, ¿eh?